2, 2, 3, 2, 1 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 ¿O qué no? Vamos Vamos ¿Cómo te sientes después de la primera atascada del día? Bien, faltan muchas todavía Bueno, para la primera atascada es los botes ¿Qué tiene? Ah, ese es el agua de las... No, de aquí mismo del cofre Javier Sí Oye, pues ya se le tiró toda Jajajajaj Pues ya se le tiró toda Estaba tirando todo el agua, no te dije Es gasolina No, no viste que están haciendo los chorros Mira Está la tapadera abierto No sé, pero va bien baja ¿Va bien baja qué? Está bien baja el agua ya pues Me voy adelantando Y aquaman Jajajajaja